Aquí se baila reggaeton Kauno que la pasa a su manera Que el caudo vive como quiera Llevo toda la noche repatando tu cadera Aquí se baila reggaeton Vamos a bailar, la luna está llena No te compliques ni problema Me prendí el vajillo con el brillo en mi cadera Dale comba, que a veces que la goza se la tonta Le gusta el perreo que le diga, mami, zonga, que onda Me hace derrapar por la rotonda más loca Me, 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 seguro es una bomba, le tú un pacata Mami, vamos a darle uso Esa batería que tú tienes es un abuso Yo sé que te gusta que te pare los minutos cada uno Estamos haciendo más bello este mundo No quiero drama la noche entera Hasta en invierno parece primavera Es una loca y antisistema Pero tiene la vibra más buena Aquí se baila reggaeton Que uno se lo goza a su manera Que el caudo vive como quiera Llevo toda la noche repatando tu cadera Aquí se baila reggaeton Vamos a bailar, la luna está llena No te compliques ni problema Me prendí el vajillo con el brillo en mi cadera Y que se mueran los guapos Que se mueran los feos Que apaguemos las luces y volemos en ultraligero Me llamó la Cristina Que quería un perreo Y yo me planté en su puerta Y le dije a Anthony Z, cabrón Si sabes cómo se enrola loca, enrólalo Si quieres lo bueno, mamá, sube el altavoz Y sabes que tu cuarto es mi templo El movimiento No quiero drama en la noche entera Hasta en invierno parece primavera Es una loca y antisistema Pero tiene la vibra más buena Aquí se baila reggaeton Que uno se lo goza a su manera Que el caudo vive como quiera Llevo toda la noche repatando tu cadera Aquí se baila reggaeton Vamos a bailar, la luna está llena No te compliques, no hay problema Te prendí el bahío con el brillo en mi cadera No quiero drama en la noche entera Que cada uno lo goza a su manera No quiero drama en la noche entera Que cada uno lo goza a su manera Y si te mal Me atreta 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 me Gracias.